¡Suscríbete al canal! Poco a poco lo conseguimos, pero tengo más noticias y es que, bueno, tenemos unos días de prueba, esto no lo sabíamos antes, pero tenemos unos días de prueba, o sea que puede ser que dentro de dos semanas más ya no hagamos más cosas, no sé, es que esto no depende de mí, yo lo intento, pero no soy yo quien lo elige. Hoy tenemos con nosotros a buena gente que ha venido al hormiguero con ganas de divertirse, bueno, Consu, que ya lo conocéis de otras veces, que va a ser el sustituto de Isi, cuando Isi no pueda venir vendrá él. Cuando Isi vaya allí a Palestina, a que le pillen ahí los de Palestina, esa gente, esa gente de Palestina. Y tenemos también con nosotros a Celia Zaragoza, hola Celia. Muy buenas tardes. Dices que quieres ser periodista, pero también Fraggle, también te gusta ser Fraggle. Sí, me gustaría mucho ser un Fraggle, más que otra cosa en la vida, sí. Bueno. Ese es mi nivel. Hoy en día, la universidad de distancia hace mucha mierda, o sea que, no sé, a lo mejor te puede salir algo por ahí. Y como no, también tengo a mi Vera, y esta vez no está por Skype, al poligonero Álvaro Palazón. Bien hallados. Escucha, ¿qué hacemos con Isi? ¿Para que venga? Es que lo de Isi es demasiado complicado, ya tenemos a Consu aquí para que vaya poco a poco cogiendo y porque decirle a nuestros clientes que a Isi le quedan un par de meses de vida. Está de retiro espiritual ahora. Así que no nos podemos meter con Isi, por un poquito. Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Hacer un especial, cuando se vaya a ir Isi, de verdad, hacer un especial Isi. Tus mejores momentos. El tema del que hablar es Isi. Nos daríamos muchos programas. Y daríamos a su madre. Podríamos llamar a Toñi ahora. A su familia. Toñi. A sus sobrinos. Un montón de gente aquí hablando bien de Isi y tal. Bueno, dicho esto, vamos con el audio del tema, del temazo que vamos a hablar hoy porque esta vez vamos a hablar de un auténtico temazo. Así que vamos a escucharlo. De pecho y de artrosis. Leí de, leí de, el maestro al alumno. ¿En qué se convirtió Felipe IV a la muerte de su padre, Felipe III? Y se muerfano. Mira, está saliendo el maestro. Paco, Paco, vengan, hombre. Paco, Paco con la gorra. Venga, Oscar. No me está pulando la mierda. Venga, ya, hombre. José, Paco. Hombre, Paco. Oye, que tiene lombrices en el cerebro, ¿no? Yo me quería ir. Se levanta artelón. Se levanta artelón. Se ve un desierto, se va artelón. Se ve una vaca muerta. He hecho un esqueleto. ¿Cómo se llama la película? Westfield de Tony. Westfield de Tony. Escúchame una cosa. Escúchame, por favor. Por favor. Escúchalo, escúchalo, ¿eh? ¿Sabe cuál es el pájaro más bruto del mundo? ¿Eh? El cateto volador. El cateto volador. Volador. Un autobús, un autobús cuesta abajo y uno corriendo. Y dice otro, oye, no corras que no los acoges, hijo de, tendré que intentar lo que soy el chofer. Oye, oye. Mira, aquí donde me ves, yo soy viuda. Bueno, escucha. El día del entierro de mi marido, qué disgusto. Él, desde dentro de la caja, que estoy vivo. Digo, calla, vas a ser él tú más que el médico. Oye, mira, imagínate que soy el telón, ¿no? Y se corre el telón y ves a esto. Título de la película, Sisi Positutri. Mira, hablando de esto, hablando de esto. Iba, el cupletista este, con una amiga más cupletista. No, queremos escuchar más. Ya hemos tenido bastante. Madre mía. Sí, sí, Positutri. Bueno, bueno. Positutriz. Que, bueno, en qué... O sea, ¿por qué se llama este programa No te rías, que es peor, si lo difícil era reírse, ¿no? O sea, la cosa chunga era reírse, Álvaro. Hombre, esto de los 90 lo petaba muchísimo, ¿eh? Este humor de los 90... Yo crecí con esto, con esta mierda. O sea, y falta Paspadilla, que también era una grande de ahí. Y no ahora que está haciendo mierdas por televisión. Pero estos programas eran la hostia, ¿eh? A mí me encantaba, No te rías, que es peor. ¿Te encantaba? Me encantaba. Consu. Me encanta. A mí este es el humor que se me ha basado en mi vida. O sea, chiquito la calzada y gente así. Como dice también Paspadilla, cuando no vale una mierda Paspadilla. Que se tuvo que ir dedicando a eso para llegar ahora a los grandes programas. O sea, ¿dónde está? Celia. Hombre, así estamos todos, ¿no? Yo creo que todos hemos visto estos programas, sobre todo en el mediodía, ¿no? Sí. Después de comer, pues... Yo no me acuerdo, macho. Sí, sí, sí. Era a la tos. Era, claro. Era a la hora de la comida, que estábamos todos más receptivos. Que no existían los Simpsons. Claro. Que ahora son todos de Yabuz. Son de Yabuz ahora. Todos los días los ves y dices, hostia, me suena. Claro, si es que... Que no existían los Simpsons. Y estaban Pedro Reyes. Lo que hemos evolucionado. Y el Príncipe Belén. Hombre, que también es verdad. Sí, y cosas de casa. Y cosas de casa. Que para pasar de mano los rollos a Homer, o sea, es como un cambio demasiado grande. Y es como que no se interpreta bien. A lo mejor es como que te pierdes. Es como, guau. No entiendo a Homer. Normal. Yo creo que me gustaría saber dónde está esta gente ahora. O sea, ¿cuántos quedan vivos? Paco Aguilar está jodido. ¿Cuántos no tienen cirrosis o enfermedades hepáticas? ¿Y cuántos están a punto de palmar? O sea, tiene... No pueden quedar muchos con vida de esta gente. Estarán en Benidorm, seguramente. Por lo pep tú por ahí por Benidorm, ¿no? Pues yo no. Veo a María Jesús y a Cordeón solo. ¿Ves? Que es concejal, además. Que sí, que sí. Sí, sí, es concejal del PP. Que sí, coño. Que sí. A mí me suena algo de eso también, ¿eh? Que sí, que sí. El acordeón es Teniente Alcalde. Que sí, que es verdad, coño. El acordeón está por encima de ella. Claro. El acordeón es su manager. Bueno, ¿en qué consiste un poco el humor este marca España? Por así decirlo. Porque hemos cogido... No te rías que es peor. Igual que podríamos haber cogido otras mierdas. Pero que vamos. Humor marca España. Humor... Eso, humor marca España. Álvaro. O sea, el humor marca España... Yo, en mi mente, lo visualizo como un bar de estos. Un tugurio. De estos que huele a Barón, Dandy y a Pacharán. Con el suelo lleno de huesos de aceituna y servilletas y cabezas de gambas. Y que es un ambiente rancio, mezclado, tabaco y sudor. Eso, para mí, es el humor español. El humor marca España es eso. El olor ese rancio. De eso, es que no te puedo explicar mejor. Afritanga. Sí, afritanga, cabezas de gambas, huesos de aceituna por el suelo, servilletas enrolladas. Eso es el humor marca España. Los carajillos. Celia. Jaimito Borromeo. El ingenio ya está, es la mejor, por ejemplo. Unos tirantes y darle caña. Ahora vamos a hablar de Jaimito Borromeo un rato. Con su humor marca España. Humor blanco total, lo que ha dicho Álvaro. Bar, servilletas por el suelo, todo tirado, mierda. Blanco, blanco no estaría. Bueno, este humor era un poco más blanco machista tirando. Era más del rollo... Y es eso, que era todo muy gitano. Y hay que decirlo. Es un poco más machista la figura del cuñao. Del cuñao, sí, exacto. El cuñao, o sea, qué importante es esa figura en la cultura nuestra, en nuestro humor, en nuestra cultura. El cuñado, el cuñaísmo. Chistes de gangosos, todo. Sí, era de maricas. De mariquitas. De mariquitas, mariquitas. El mariquita. Un mariquita. Chistes de cuñados. Celia, ¿te sabes alguno? ¿Tú eres muy bien de contar chistes o...? A mí no me gustan los chistes, así. Yo soy más de escucharlos, pero nunca me quedo con ellos. Me río y se me olvidan los dos segundos. Es que hay gente que nace como con la esta para contar chistes. Sí, en Andalucía están todos, o sea, niños de Juan y Medio. Viva el humor andaluz. Mira, Carcaño, andaluz. Y los niños de Juan y Medio también son... Bueno, los niños de Juan y Medio, los niños de Bertino Borne, son... Los niños y los abuelos de este... Pero que para contar chistes, los niños de Juan y Medio, es... O sea, como los drogan antes de salir al programa, que les meten... Eso sí es que le meten droga en el colacao de verdad, los drogan. El de Gafica. Y, ah, contar chistes. Y los chavales salen... Pues así salen, los chiquillos. Había uno que contaba la canción esta de tú, de Pablo Alborán, pero decía tú en vez de tú. Tú. Qué gracioso, ¿eh? Y decías, ostras, el crío. Tío, ¿por qué no se puede independizar Andalucía? O sea, vamos a ver. De Cataluña. Y Extremadura. Y Murcia. Y ya, porque Albacete, Albacete no. Albacete que se quede, que somos buena gente. Y Benidor. Deberíamos independizarnos Albacete y Benidor y juntarnos en uno solo. Eh, ¿por qué...? A ver, ¿por qué...? Estoy leyendo el guión y iba a mezclar preguntas. Iba a decir por qué y iba a terminar con otra cosa que... Bueno, nada. Da igual. ¿Qué tendrías que hacer para poder salir haciendo un monólogo en noche de fiesta? Ese mítico programa de José Luis Moreno. Buenísimo. Con su... Te he visto ahí con Mara. ¿Sabía en bañador o en ropa interior? Con eso ya podías entrar. Y ser y haber chupado unas cuantas pollas en... Eso también. Así, pero... Sí, por ser. ¿Sabía en bañador y luego haber chupado pollas? Álvaro. Sí, o sea, el programa era básicamente eso. Gente en bañador, ex modelos de alto standing, o sea, ex señoritas que cobraban por mantener compañía con otros hombres a alto precio presentando programas y humoristas. Bueno, y estos fueron los pioneros en lo de la mierda esa de las matrimoniadas esas. O sea, que creo que es la mayor basura de la historia de España, lo de las matrimoniadas. Pero es que, pero, pero, es que mira, se me pone la piel de gallina y todo, del asco que me da. Y además, ahí no había machismo ni nada, ahí se decían de todo y la gente no decía nada. Ahí se decían de cosas claras. La gente no decía nada. Ahora hacen esas cosas y dicen, ah, eso es machismo. Eso es machismo. Claro, es que ahora estamos amariconados. Esto... Perdón, los gays. Un poco es la forma, marca España, hacer las cosas. O sea, Pepa y Abelino serían el amor, la película Amor de Janeque, que son de dos hombres mayores, pero muy diferente. Aquí en España, pues, la traducción es Pepa y Abelino. ¡Pepa! Es que hablaba el tío así. Y además, que esa serie, Pepa y Abelino incitaban al maltrato. O sea, porque es que, de verdad, tú, cuánto la gente la piensa, pero es que yo cojo a la vieja esa y es que me la cargo. Además, que la mujer estaba para echar a rodar. La mujer no se podía levantar de la cama. Nunca mejor dicho, madre mía. La mujer no se podía levantar de la cama. Si te fijas, en todos los planos, todas las secuencias de las escenas eran en la cama, porque no se podía levantar. No tiene nada que ver que fuese una cama. No, no, no. Eso era porque estaba muy gordo y no se podía levantar. Donde se desarrolla toda la acción y todo. Fue aposta por eso. Y yo he leído el libro. La biografía de José Luis Moreno lo pone. Lo hicieron todo a partir de ella. Claro, claro. Teníamos pensado que salen en la cocina. Claro, claro. O viendo... Pero al final dijimos, la gorda no se puede mover, vamos a ponerle escamas. Claro, sale la biografía de José Luis Moreno. Yo y mi hacha se llama. Que se lava con un palo, con un trapo atado a un palo también. Pero no hemos contestado la pregunta. O sea, cuando salían los cómicos, normalmente, que salía... Los cómicos. Mayanil Corto, Gemito Borro, me iban todos como disfrazados. Un poco son como los... Jaime Bores. Son tópicos españoles. Jaime Bores no. Jaime Bores era el presentador. Ángel Garó era. Ángel Garó. Ángel Garó. Ángel Garó le encantaba a mi madre, tío. A mí también. Yo es que soy muy... Era muy malo. No, Ángel Garó. Que conste que iba a incluir a Ángel Garó aquí, en el guión del programa, y no lo metió porque me puso un vídeo en YouTube y me hizo gracia. ¿Pero cuál? ¿El de la abuela? ¿El que iba con una abuela o...? No, primera actuación de Ángel Garó en el 1, 2, 3. Y lo puse. Y digo, bueno, a ver qué mierda dice ese tío. Y hizo una cosa que me gustó. Contaba chistes, pero no contaba nada. No contaba chistes. Era liar. Rizar el rizo lo que hacía ese hombre. Es que ni él. Era como, joder. Está este tío y chiquito. Sí, que era una mierda, vamos. Quiero decir. No, tío. A todo lo contrario, que estaba bien. Bueno, vamos a ver. Hablando de noche de fiesta, que nos vamos del tema. ¿Por qué José Luis Moreno no daba la cara? O sea, siempre hablaba. Era de que le daba vergüenza ajena. José Luis Moreno estaba en una sala de estas grandes como de los casinos con un montón de cámaras, con un gato cariciando el gato. Y cuando la gente llamaba, porque yo siempre llamaba en los concursos, estaba la gente en bañador y tenían que elegir un número y le tocaban premios, ¿no? Y le decían, ¿qué quieres? Y el otro, como está forrado, el ventíloco más rico de España, o sea, el tío decía lo que quieras, ¿por qué quieres? Tú pide, que yo te lo digo. ¿Cuántos ordenadores? ¿Dos ordenadores? ¿Tres? Pues tres. Y el tío se la pensaba de, ah, mierda. Vamos a escuchar uno de esos momentos míticos de la televisión en España. ¿De dónde nos llamas? Desde Las Palmas. Desde Las Palmas, qué bien, si estás allí ahora, qué calorcito, qué alegría. ¿Con quién estás, Antonio? Pues aquí con la mujer y con el hijo. ¿Con la mujer y el hijo? ¿Y dispuesto a llevarte un buen premio, ¿verdad? Hombre, esperemos. Venga, claro que sí, el hijo de sobra, Antonio. A ver. El doce. El número doce. Armandito. 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 Armandito, ya como si me conocías. Nuestro vocero. Nuestro duro. Bueno. Bueno, Antonio. Antonio, vamos a ver. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué edad tiene el niño? Veinte años. Es que parece que los tienes tú, los veinte. Tenemos un niño muy crecidito hoy, ¿eh? Tienes una voz muy joven. Antonio, ¿qué quieres? Tirando piropos. Sí, sí, sí. ¿Qué le habías empezado a pedirnos si entraba tu llamada? Pues aquí el chaval estaba... Quiere veinte gramos de farlopa. Aquí lo peor, que si decías que tu marido estaba en quimio, te daban un ordenador también, ¿sabes? Era bastante... ¿Ordenador o un DVD? Esos son dos cosas diferentes. Un ordenador con DVD, me dices. Que yo no entiendo esto, ¿sabes? Ay, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. El ordenador con DVD no, pero podemos hacer lo siguiente, porque no conocemos ese aparato. Podemos... Ah. Ojo, no conocemos ese aparato, el ordenador con DVD. No lo conocemos. Tienen en cuenta que se verán los principios de 90. No hay ordenadores donde se puedan ver películas. Vale. Pero tienes que aceptar lo que salga. Uy, el fallo. Pues, hombre, que esto valga un ordenador y un DVD no está mal. A mí los fallos estos me gustan mucho. El fallo era una manchita ahí. Una manchita grave y tal. Una gota de... Una gota de... De pintura. De chapapote. ...dedicadas a la pasión de Cristo. Para que nos digas... Bueno, y esto era un concursillo ahí, que hacían un poco de pega y que... Un poco de culturilla, ¿no? Para disimular. Sí, pero que en realidad le decían... Las viejas lo gritaban. Sabían más las viejas que se llamaban. Sí, sí, sí. Pero luego te preguntaban cosas de la televisión española, ¿eh? Que eran jodidas. Sí, sí. Yo vi este vídeo de YouTube y digo, hostia, esto está chungo, ¿eh? Si no lo veías, estabas perdido. Pero bueno, a los ojos del limoareno se la pelaba. Te regalaba cuatro o cinco portátiles. Bueno, portátiles, ¿no? Y me acuerdo de que dijera un Pentium 2. Un Pentium 2 para no sé quién. Bueno, vamos a quitarlo ya, güey. Tampoco es plan... Lo que me molaría es viajar al pasado y que te llamara al programa de José Luis Moreno y pedirle un iPad. ¡Ey, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está loco. No llegamos hasta ese nivel, ¿no? La verdad es que nunca da la cara, pero cuando la dio, mira lo que le pasó. Claro. Luego le regaló cosas a los albano Kosovares también. Bueno, vamos a quitarlo ya. Luego al tío este le dan un viaje a Londres también. Valorado. Muy bien. 100.000 pesetas. José Luis Moreno sale en los papeles de Bárcenas. De verdad, que le dieron concesiones de pasta a José Luis Moreno. Ese programa fue... Estaba en la trama Gurt, en no sé qué. Qué bueno. Claro que el tío es... No sé si es multimillonario, pero casi. O sea, el tío tiene más millones que pesa. Vaya tela. José Luis Moreno. Y luego también que le dieron no sé qué por aquí en el Quien Viva y lo llamaron estafado porque se supone que había copiado una serie ya hecha. La ventrilogía da mucho dinero. Parecía tonto José Luis Moreno. Tengo aquí una lista de 20 minutos que es el ranking de humoristas españoles. Entonces, si queréis os pregunto, a ver, yo qué sé, ¿quién está? Por ejemplo, Álvaro, ¿dónde pondrías a Santiago Segura? Por ejemplo. ¿Santiago Segura es humorista? Aquí lo meten. No sé. Sí, que tiene mucha gracia el hombre. Hombre, aquí tiene una foto muy humorista. ¿Cuánta gente... ¿Cuántos son? ¿Los cuántos mejores? Son 20. Son, te lo digo, no. Hostia, dos tantos ahí, tío. ¿Cuántos son? Vamos por el 72. Joder, es imposible. O sea, ¿quién cojones...? Pues se sentimos seguros al 70. ¿Quién es el 72? El humorista número 72. José L. José L. ¿Eso es el que ha hecho la lista o...? En el año 68 forma con sus amigos Eduardo Rodríguez Rowey y Luis Moreno Salguero, Luis... Luis CK. El grupo Los Payos, firmando un contrato. Al año de firmar, compone la canción Marisabel con su amigo Luis. Esta fue la canción del verano del 69, batiendo récord. Entonces sí, entonces sí. Y el 71, Eloy Arenas, que es tío de una compañera mía de clase. ¿Eloy Arenas? Pues yo no sabía que este tío era cómico. Pues sí, sí que... Eloy Arenas. ¿Y el primero quién va? ¿Quién es el primero? Chiquito de la calzada, debe ser. Sí, seguro. Chiquito. Yo diría chiquito, pero seguro que no es. Este en realidad está bien. Es Gila. Ah, bueno, vale. Hombre, pero es que Gila lo metemos en otra lista. Es Gila. Muy inteligente. Es amor, de verdad. No es lo que estamos hablando hoy. El top 10 está formado por Gila. Eugenio. Paco Martínez Soria. Cruz y Raya. Faemino y Cansado. Martes y 13. Tipicol. Lina Morgan. Antonio Zores. Y Chiquito de la calzada. Dime los morancos dónde están, por favor. Dime que están abajo. Los morancos están en el número 14. Morancos. Los morancos que hace pocos... Y después de ellos está Buenafuente. Está Buenafuente en el quinto. Debajo de los morancos. Y los morancos en el 14. Y se ha quedado segura antes que los morancos. Martes y 13. Martes y 13 lo he dicho. ¿Ah, sí? Estaban al principio. Martes y 13. Pero Gila, Eugenio, Mariano Zores. Toda esa gente está en un nivel superior a Pedro Reyes. Claro, no pueden meter al Gran Guayomi y el siguiente que sea Félix el Gato. No, eso no cuadra. Igual, José Luis López Vázquez y luego Agustín Jiménez. Que bueno, hacemos monólogos. Pero José Luis López Vázquez y, por ejemplo, Paco Soria. Esas son gente que son actores. Sí, pero... No sé, es que el humor en España ha tenido eso que al principio... Tony LeBlanc también era... Claro, Tony LeBlanc. Juanito Navarro, toda esa gente. Que Tony LeBlanc fue uno de los primeros del post-humor en España porque salió en televisión comiendo una manzana. O sea, salió, se perió una manzana, se la comió. Fue el Warhol. Y eso fue petarlo en España. No hizo nada, se comió una manzana. Y todo el mundo decía, yo lo entiendo, yo lo entiendo. El Warhol español. Escucha, ¿por qué...? Vamos a hablar... Porque he visto aquí en el número 34 está Jaimito Borromeo, que es así. ¿Por qué Jaimito Borromeo llevaba tirantes? No sé. Quería imitar a un niño de 14 años. Un tío de 40, quería imitar a uno de 14 años. Se le caía el humor, se le repalaba. Entonces, me había que sujetar. Me sobra el humor. Voy soltando humor por mi cuerpo y necesito mantenerlo... Era porque las señoras del público eran todas señoras de 40, 50, 60, que se tiran enseguida al público. Y era para que no le quitaran los pantalones. Qué fuerte. Luego está también Quique Camoiras y Arevalo. Quique Camoiras... Salía con otro tipo, con Juanito Navarro. Hacía un programa bastante malo. Juanito Navarro fue el que se presentó para ser presidente del Real Madrid. Sí. Que dijo que su primera medida iba a ser que las mujeres no podían entrar al palco. El Bernabéu. Eso es humor de verdad. No es como era humor macho. Eso sí que es humor de verdad. Ese era. Luego tenemos al gran Arevalo, Francisco Rodríguez Iglesias, más conocido como Arevalo. Don Francisco. Don Francisco Rodríguez Iglesias. Fueron como... A ver, mira, dice... Sus primeras actuaciones datan de 1970 y fueron como torero cómico en el espectáculo del bombero torero. Más cutre que es. Estaba la talla, el hombre. No, mancha. Mira, Arevalo tiene Twitter que es arroba arevalo ok. Ok, Arevalo ok. Se la ha currado, chico. Cuenta oficial del humorista, cómico y actor español. Mi objetivo es crear sonrisas. Hashtag humor, hashtag teatro, hashtag televisión, hashtag espectáculo, hashtag eventos. Lo que más le hizo gracia cuando se murió su hijo. Yo le retuiteé una foto que se parecía a Jack Nicholson. Ahí con el pelo aborotado, una gafa naranja. Y parecía a Jack Nicholson. Hostia, es que Arevalo se parece a Jack Nicholson. Sí, sí, le da un aire. Pero es mal, pero con cirrosis. Lo que habría hecho es el Joker español. Y luego tiene un show con Bertinos Borne, ¿no? ¿Habéis visto algún show? Los gemelos. Los gemelos, sí. Es una copia de Danny DeVito y Schwarzenegger, pero a lo español. ¿Cuánto españolismo? Tiene que ser una mierda como un piano de grande. ¿Cuánto españolismo junto? En plan, somos Bertinos Borne y Arevalo y esto es España. Tú tienes chiste de Arevalo, venga, pon un chiste de Arevalo ya. Que lo estamos deseando. No tengo chiste de Arevalo, tío. ¿No has puesto chiste de Arevalo? Creo que no, ¿no? A ver, alguno de cangoso o algo. De cangoso o de mariquita. De mariquita. De mariquita. De mariquita. En el de este no había ningún chiste de Arevalo, tío. No pasa nada, no pasa nada. Eso me lo puedes haber dicho. Pero mira, no, voy a buscarlo. Mira, tengo otro Twitter que es de Manolo Rollo. Que dice Manolo Rollo, humorista. Ya está. ¿Ya? Yo mismo, los nombres, o sea, si les, los nombres me suenan, pero si, o al revés, le veo la cara, igual sí que sé quién es, pero no sé cómo se llama. Sí, 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 no, pasa eso. Yo la verdad es que no sé quién es Manolo Rollo ahora mismo, ¿eh? Sí, es un tío, es que lo veis y dice, este tío ha hecho humor. Dice, los últimos tuites, la A3 tiene más radares que obras y los que no habré visto. Hashtag humor. Madre mía. Madre mía. Tiene que aclararlo. Lo estoy apetando. ¿Cuántos retuits tiene? Vamos a verlo. No, estaba esperando que aclarase, pero no, no tiene ni uno. No tiene ni uno. Sigo la voz. Ya solo estoy pendiente del día que los coches se cambien de ropa. Con un signo de exclamación. Humor. Dios. Es que esta gente no ha salido atrás en los nuevos tiempos también. Esta gente se quedó anclada en los 90. Del 90 al 93 se han quedado ahí atrancados y es que no han sabido salir. Y luego tienen... Están en un bucle. Tienen otra que es que... Tienen un hashtag que es filolorrio, filolorroyo, filolorroyo de humor. Y pone dos puntos y pone yo soy más cobrano que pagano. Dios. Cobrano que pagano. Otro filolorroyo de humor. No necesito un psiquiatra ni un psicólogo. Necesito un historiador. No sé. No han sabido leer lo que es Twitter. No han sabido leer el siglo XXI. Ellas y ellos lo conocían con el sobrenombre de El Mago por sus polvos mágicos. Toda esta gente del siglo XXI se les ha quedado grande. Un retuit y un favorito. Hostia. Y el retuit es de Canódroma Abandonado que a mí me gusta. Mira a ver quiénes, por favor. No, no, Canódroma Abandonado. Son unos chavales, bueno, unos tíos que hacen vídeos y la verdad es que tienen una película que es La tumba de Bruce Lee. No sé, están... Ese es el típico retuit irónico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Espero que sea eso. Mañana de 6 a 9 de la tarde estaré en qué tiempo tan feliz en Telecinco. Ya está. Fuera broma, eso es que se va a morir. Porque todo lo que va a hacer programa es que se va a morir. Le queda un mes. Tienen que ir a un mes. Sí, sí, de verdad. Todo lo que va a hacer programa le queda un mes de vida, seguro. Pues estuvieron las grecas hace poco, ¿no? Pues ya está. No, solo una, porque no ha murido de droga. Pues ya está. Entonces las grecas que faltan al hoyo. Esta otra raya. Espera, espera, espera. Un pecado lleva a otro, otro al siguiente y el siguiente a la riqueza. Eso es bueno. Eso me ha gustado. Es que... O sea, estás haciendo el mal. El siglo XXI se les ha quedado muy grande. Viene grande el siglo XXI. Está haciendo el mal, Manolo Rollo. Vamos a escuchar porque los humoristas no son los únicos cómicos en este país. Vamos a ver. Este también es bueno. Este también hace buena comedia. Escuchemos. Porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes, cuando acabemos la carrera, pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? ¿Qué medidas incluye para crear empleo y para crear empleo y para los jóvenes emprendedores? ¿Qué medidas para crear empleo y para los jóvenes? Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este tema profundamente. Sí, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas que es las bajadas de impuestos que hemos dicho de emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María, que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Cuanto más sepas, cuando mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Y se ha caído tan ancho. Bueno, pues eso, que no entiende su letra. Pero ahí está, el tío no sabe inglés, no entiende su letra, pero escúchame, cuanto más estudies y más oportunidades vas a tener. Sí, además, este viernes hace creo que un par de años, además lo ha cumplido todo, estamos ahora en pleno empleo, jóvenes, trabajo así por todos lados, de verdad, oye. La pobreza que dicen ahora que no ha subido, nada, que estamos increíbles y esto es, me ha cumplido todo. Más trabajo en Caritas, mejor, tío, o sea. Yo creo que el presidente del gobierno tiene que ser el de Caritas, ¿sabes? El que organiza Caritas. Este hombre era Mariano Rajoy, pues ahí no lo hemos dicho. Y Pedro J, que también tiene su... Y Pedro J, a ver si es capaz de responder algo de eso. Oye, que Pedro J, ahora que lo dices, y Jaimito Borromeo, o sea, lo de los tirantes, a lo mejor lo lleva un hore dado del otro. Dicen que Pedro J tiene siempre a un enano agarrando en los genitales y por eso tiene la bosta, ¿eh? Es que... Ahí hay un triángulo chungo que es Pedro J, el gran Wyoming y Jaimito Borromeo. El triángulo del tirante. El tirante lo de las... Y Mercedes Milá también llevaba tirantes en una temporada de... Es que angustia de mujer. Mercedes Milá es que se ha puesto... Lo que no se haya puesto Mercedes Milá, no sé quién se lo ha puesto. Deberíamos tener palabras tabú. O sea, Mercedes Milá no se puede pronunciar en este programa, nunca más. Hablando de otra pregunta, o sea, hablando de vestidos y de gente que se pone ropa y otro cómico, o sea, Pedro Reyes. ¿Quién vista a Pedro Reyes? Que siempre va tan elegante. Por ejemplo, Álvaro. Pedro Reyes es el bigote con ese Pedro Reyes. Pedro Reyes. Pues se vestiría él, porque con esos chistes de mierda, pues la ropa de mierda tiene salvo. A mí lo que me gustaría realmente es hacer como un... ¿Qué fue de Jorge Sanz? Pero con toda esta gente. O sea, negar un poco en su vida, o como un life too short de ese de... Sí, sí, la de... En Ricky Gervais con Willow. Con Warwick este, con el ano de Willow. Hacer uno con... Warwick. El enano de Willow, sí, que está haciendo una serie en... No, sí, pero que hay una serie que se llama Life too short, que es como un falso documental. Pues podrían hacer esto con Pedro Reyes, con Gervais Togo Romeo, o sea, seguir su vida y ver qué ha sido de ellos. Oye, desde aquí lanzamos una propuesta a la gente que tenga cámaras... No, lo vamos a hacer nosotros. Que si queremos que la... No, por eso, que la gente que tenga cámaras y equipo que se pongan en contacto con el club peripatético, con Álvaro, conmigo, yo que sé. Si hacemos un falso documental de Pedro Reyes... Esto es un crowdfunding técnico, ¿no? Esto es una mierda, porque no lo va a escuchar nadie. ¿Qué fue de Pedro Reyes? ¿Qué fue de Pedro Reyes? Debería ser del tónico cómo se vestía el cabrón. A mí me inquieta más la ropa de Barragán. ¿Qué fue de Barragán? Hostia, Barragán. En torrente. Barragán sale en hormiguero y salió normal. Sí, que se quitó de ropa. Que se quitó por primera vez en televisión. Que era un señor de Barcelona que era publicista. Sí, sí, sí. Barragán mola, tío. Barragán y Barragán. Pero yo insistiría más. O sea, insisto. ¿Qué fue de Jaimito Borromeo? O sea, era el mío. A mí me ha apasionado. O sea, que Jaimito Borromeo luego sea un hijo de puta. En plan... Y pegaba a su mujer y todo. Sí. Niños, no cenáis. Como el de Cruz y Raya. Le daba a la mujer. Que vaya por ahí de bueno. La maleta, señora, porque me he cotipado. Luego el cabrón. Luego es un sinvergüenza. Es un tío borracho. ¡Dime el huevo! Y grabarlo en plan. Y que dé miedo. Que la cámara lo ve y dé mucho miedo. Pero eso estaba Ángel Garó. Que tenía un hermano mellizo. Que estaba loco. Y por eso se retiró. ¿Sí? Porque el hermano... Algo de eso le... A lo mejor me lo estoy inventando. Pero que el hermano... Eso sería un número, ¿no? O eso es verdad. No, de verdad. Que el hermano mellizo iba por los pueblos haciéndose pasar por él. Y por eso se retiró. Ha llegado al pueblo. Ha llegado al tío ahí. El otro Ángel Garó. Se le atiró con la gente del pueblo. Vamos a escuchar... ¿Qué fue de Pedro Reyes? Podría empezar con esto. Que es su video promocional de una de sus actuaciones. Creo que hace un pocos meses en Sevilla. ¿Vale? Me llamo Antonio Ambe. Soy un médico de Camerún. Pero negro, negro. Y me encanta Pedro Reyes. Hola. Me llamo Vanessa. Tengo 16 años. Y me gusta mucho Pedro Reyes. Hola. Soy un político... Sí. Corrupto. Yo he recibido sobres. Aunque vacío. Ah, y una cosa nos quita la otra. Pero me gusta mucho Pedro Reyes. Lili, ¿se ríe? Hola. Soy Juan Pablo II. Y aún muerto, me sigue gustando Pedro Reyes. Ahí están las letras de la actuación y todo. ¿Qué es esto? La publicidad, dónde es, a qué hora y toda esa movida. Bueno, pues esta es la forma de publicitarse de Pedro Reyes ahora. Es muy ingeniosa, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. Es muy ingeniosa dentro de lo que cabe porque... Bueno, ¿tú qué tienes que decir, Álvaro, ante esta forma de publicitarse de Pedro Reyes? O sea, que imagino que no habría ido nadie. Si es por el anuncio este... Me gustaría saber cuánto vale ir a ver a esta gente. O sea... Escucha. Yo creo que no. No, si la entrada es pagarle con comida para que se alimente. Un kilo, un kilo de conservas. Yo vas a dar hasta un kilo de arroz y con eso, pues el hombre para ir sobreviviendo. Porque no creo que pida dinero por ir a verlo. Bueno, pues tú, aquí Álvaro, es que va muy degustado, muy delisto. Pero Álvaro ya hizo en su día algo parecido. Que a lo mejor Pedro Reyes se te copió. Vamos a escucharlo. Hola, soy Luis Aragonés y escucho La Hora Infumable. Hola, soy Andrés Pajares y nunca me pierdo La Hora Infumable. Hola, soy Aristóteles y me embarga La Hora Infumable. Hola, soy Charles Hinn y me gusta La Hora Infumable. Soy Steve Hawkins y todos los días escucho La Hora Infumable. Madre mía, tío, esto ha quedado cutrísimo. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos? Hora Infumable, Hora Infumable. Me gusta esta cuña. Hora Infumable, Hora Infumable. ¿Cómo? Hora Infumable, Hora Infumable. Ahora el estribillo. Hora Infumable. Hora Infumable. Una más. Hora Infumable, Hora Infumable. Y ahora al final. Hora Infumable, Hora Infumable. Escucha La Hora Infumable cada martes de vez en cuando. Nos copió, Pedro, pues lo vamos a demandar. A ver, dentro de lo que nos copió… Por cierto, esta cuña fue segunda en la radio UMH, la segunda más votada. Hemos podido escuchar la voz de Isi también. Claro. No, Stephen Hawkins era… No, Stephen Hawkins era… Pero que, a ver, yo si me tengo que quedar con una… Me quedo con la de Hora Infumable. O sea, más currá, más porfumor. O sea, no hay nada impuesto. O sea, hola, soy Aristóteles y esto es la Hora Infumable. Pedro Reyes es más… ¿Lo de Pedro Reyes era audio o vídeo? Porque a lo mejor si era vídeo y saldría el disfrazado de… Bueno, a ver, no, os explico. O menos. El vídeo consiste en este audio, pero con Pedro Reyes normal. No hace nada. Vale. Cuando dice que es Juan Pablo II, que está muerto, se pone una sábana. La verdad es que creo que se va a hacer eso del arroce. Pedro Reyes se pone una sábana y dice, soy Juan Pablo II después de muerto. Y ya está. Y eso es lo que es el vídeo. Y esta gente es lo que hace. Que dice, venga, vamos a hacer un concierto, una actuación benéfica para ayudar a los niños de no sé dónde. Y se pueden traer gratis con un kilo de comida. Y luego se lo quedan ellos. Porque no tienen para comer. En plan de, deja aquí tu ropa. Se ponen en la entrada y se le accionan. A lo mejor se viste así, el hombre, cogiendo de lo de caritas y va por las calles. Porque yo no creo que la gente pague dinero. O sea, dinero, lo que es papel y moneda. Yo a Pedro Reyes lo cogería para un corto. De gente que va a secuestrar a otro agente y saldría el de secuestrar. Voy a poner el mejor chiste de Pedro Reyes. Que a lo mejor... Ahora, es que eso viene ahora después. Ah, vale, vale. No te adelantes a los acontecimientos. Ahora vamos a escuchar a otro humorista. O sea, vamos al culmen del humor. Entonces, ahora yo os pediría que os quitaseis la silla y que os posieseis de rodillas. Y solo pudieseis admirar a este mago. Vamos a escucharlo. Se instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo. Necesitamos animales. Queremos animales para los leones, por favor. Todo el pueblo, atento, gratificación. Queremos perro, gato, gallina, borrico. Para los leones, que se come al público. Hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo. Y se presentó un gitano cantando los dineros. Con el borrico lo robaron. Y entró con un borrico que pesaba 20 kilos. Y dice el dueño, ¿qué pasa? ¿A dónde va usted con ese borrico? Dice, por la hora de mi madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala. Estoy friendo los huevos con saliva. Está la cosa muy mala. Y no tengo más remedio que vender el borrico. Dice, pero es que el borrico se pone de canto y parece que está ido. Dice, es que lleva seis meses que no come. Dice, bueno, pues te daré mil calillas por ahí. Dice, no. Cobarde. Dame por lo menos dos mil calas. Pero bueno, es que está muy delgado. Dos mil calas. Si no, no me lo llevo ahora mismo, ¿eh? Para entretener. Tiene unos huesos y suar. Que hace así para los leones y no vea. Hasta luego, Lucas. Bueno, dos mil calillas. Y hace así, ahora, quito. Dice, lo ves a los leones a la media hora. El dueño del circo, cobarde. Me ha buscado la ruina. ¿Dónde está? ¿Quién ha traído el borrico? Y dice, soy yo. Soy yo, soy yo por la gloria de mi madre. ¿Qué pasa? También está queoso por dos mil calas que está el borrico. No ha pasado fatiga conmigo. Estaba un poquito distraído porque es que lleva seis meses que no come. Pero ¿qué le pasa? Usted dice, me ha buscado usted la ruina. Pero ¿qué ha pasado? Dice que celosao los leones y se ha comido dos leones y tiene arrinconado la pantera. Muy bueno. Bueno, pues yo no me he enterado del chiste. Lo bueno es como lo cuenta la temática. Porque mucho chiquito es un dios. O sea, chiquito es un dios. A ver, digamos que chiquito sacrifica el slapstick a cambio de un desarrollo tipo los aristócratas, del chiste de los aristócratas, en el que el humorista exprime todo su potencial cómico en el desarrollo del chiste, ¿no? Aunque el chiste no valga nada. Pero ahí está él, que le da la gracia. No, a ver, chiquito lo que ha hecho también es que ha amenizado muchas comidas y cenas de cuñados. Claro, pero chiquito la calzada ha creado un icono. O sea, él es España. O sea, chiquito la calzada. Yo soy chiquito la calzada. Todos somos chiquitos la calzada. Ha creado un vocabulario. Un vocabulario que todo el mundo ahora mismo lo podemos decir como un fistro, jander, y cosas así. Ya no soy un personaje inconfundible. O sea, en cualquier momento tú haces... Y claro, ¿cómo? Ya, la gente ya... Y ya lo tienes. O sea, es más que torrente. Está chiquito en torrente, pero chiquito es más español. O sea, más figura, ¿no? Bueno, más español sería más... Más español no, más figura, no sé. Más personaje. Más icono. Más representativo a mí. O sea, prefiero diez mil veces chiquito la calzada antes que torrente. Habéis intentado mitar alguna vez a chiquito la calzada. O sea, odio a la gente que imita chiquito la calzada porque casi nadie lo hace bien. Casi nadie sabe imitar chiquito la calzada. Muy difícil. Y además la gente se cree que lo imita bien y lo imita como con más ahínco ahí, con más... Y no imita chiquito la calzada porque no sabes. Florentino Fernández tuvo un problema con eso. Porque sacó un disco... El Gryhander ese. El Gryhander ese. Y luego lo denunció chiquito. Sí. Sí, por voces y por todo. O sea, te imaginas a chiquito ahí en los juzgados. ¿Te lo veis? Estaba en el juzgado y decía que estaba el juez y empezaba... ¿Usted ha copiado todas estas frases? Handel, Page. Handel, Kromenauer, Eptekan. Sí, sí, sí. Y el juez ahí leían todas las palabras. Eptekan. Eptekan no ni lo mor. Claro, te imaginas ese juicio. Ese juicio que va a ser la hostia. Y el otro no, no, no. Fistro sexual. Usted ha picado la expresión. ¡Nor! ¡Nor! Usted ha copiado eso. Se me empaña en la gafa. Y el tío se metió en un follón de fistros. De fistros. En fin, chiquito, pues mira, pues hombre, por dentro de lo que cabe, esto es algo que es... Sí, es Dios. Este programa se lo debería dedicar, chiquito, ¿eh? Yo estoy cagado ahora, como vaya, qué tiempo tan feliz, ¿eh? No, que no vaya. Yo no quiero que vaya. Y luego tiene que este es un topic, un trending topic de este programa, que es el Papá Piquillo, que es la película. Película, película. Es que es un actualazo. Nombramos esa película, programa sí, programa, ¿no? Un gran drama. No sé por qué siempre aparece Papá Piquillo. Papá Piquillo, el Conde Brácula. El Conde Brácula y Condemol, el pecador de la pradera. Y aquí viene Condemol, también, ¿eh? Y aquí viene Condemol, pero es... No, no es una trilogía. No, es Condemol, Brácula. Es verdad, es verdad. Es una trilogía. Que hablabas de Nain Tomás. Es Condemol. En el pecador de la pradera salía Nain Tomás disfrazado de comunión. ¿En serio? Es verdad, míralo si quiero. Ah, no. Pero es que Nain Tomás antes de salir en la operación triunfo ya tenía carrera de actor, ¿eh? En película. Y de cantante. Igual que ahora, claro. Ahora hace Aladín, el musical. Está también muy bien. No tiene nada que envidiarle a nadie. Luego, vamos a pasar de, como si dijéramos, lo mejor del humor de mierda. Pero que no es mierda, o sea, lo mejor de este humor marca España a yo creo que una cosa que es de lo peor. O sea, está en el límite de ser absoluta porquería. Tony Antonio. ¿Suena a Tony Antonio? No. En absoluto. Ni a su madre. Que tengo ahí... Bueno, pues Tony Antonio. Ahora mismo tengo a su página web. Que dice... Tiene un apartado. Bueno, vamos al inicio primero. Que seguro que está hecha con el Dreamweaver, así como... Sí, bueno, sale una foto. Tony Antonio humorista y de portada salen como varias fotos fragmentadas de él, pero están borrosas y no se ve bien. Y luego sale una... Como si alguien de la esplanada de Alicante lo hubiera dibujado y se lo hubiera pasado, se lo hubiera escaneado y lo ha puesto aquí de imagen. Pero es que tiene un apartado, una página que es periodista barra pregonero. O sea, Tony Antonio es periodista y pregonero. Y la primera frase es, a pesar de no haber estudiado periodismo, llevo años haciendo radio desde que empecé como humorista. Pertenezco a la Federación de Profesionales de Radio, bla, bla, bla. He colaborado escribiendo artículos de humor en muchas revistas, bla, bla, bla. Durante más de 10 años en la revista Zona, no sé quién es esa... No sé de quién... ¿Lacer en su casa? Ah, no. Se lo explica aquí. Se publica en Alcobendas. No es que me diga un padre, madre mía. Y luego dice, como pregonero en mayúsculas y con negrita, en todo el texto no hay ninguna mayúscula en negrita, solo pregonero. Y bueno, son muchos los ayuntamientos que se han acordado de mí para comenzar sus fiestas. Entre otros... Por tu raco. Porque otros sí, tío, no sé yo. Chapinería, Alguete, Burgos... Algete. Algete. El Escorial, Mejorada del Campo, Barajas, Moratalaz, Villaverde, La Baguada y un largo ETC. Ese es otro pueblo. Que ya no le cabe en la página. Cercedilla, Pedal de Becerro... Pero mira, ¿cómo será en el largo ETC? Unión de Doña Godina, de todos esos pueblos... Y aquí hace una aclaración. Dice, en mis pregones empleo mucho más el humor que el hablar del lugar, ya que pienso que los vecinos ya saben todo sobre su ciudad, por eso pongo más fuerza en hacerles reír. O sea, que tiene un pregón ya está, anda. Claro. Y luego tiene la foto. La foto de esta página es como su familia y como una foto de familia. Los cuñados. Sale así sonriendo y sabe, gente, un tío con bigote, una abuela. Niños. Vamos a escuchar a Toni Antonio. ¿De periodista o de pregonero? De humorista. Vamos a escucharla de humorista. De pregorista. De cómico. ¡Toni Antonio! ¡Gracias! ¡Toni! ¡Feliz año! Y te dejo aquí con todo tu público. Y a reírnos. Vamos a comenzar el año con tu risa. Venga, vamos. Ojalá. Muchas gracias. El humor de los niños. Yo estoy convencido que es tan difícil el humor de los niños como el de los mayores. Pero el chiste de los mayores tardamos más en entenderlo, ¿eh? Fijaros, esa señora que entra en la tienda le dice al dependiente. Deme usted una barra de pan. Y si tiene huevos, una docena. Y se llevó trece barras. Ah, la habéis cogida, ¿eh? Es decir, de los niños, que ya no tiene nada que ver la educación de los niños con la educación que tuve yo cuando era chiquita. Ahora los niños hablan con los profesores. El otro día una señora y tal. A ver, niños, vamos a hablar de la profesión de los papás. Luisito, ven. Sí, señorita. ¿Tu papá trabaja? Sí, señorita. ¿Tu mamá trabaja? Sí, señorita. ¿De qué trabaja? De sustituta. ¿De qué? De sustituta. Es la primera vez que escucho esta profesión. ¿En qué consiste el trabajo de tu mamá? Se va mi papá a trabajar, nos quedamos bien mamá bien solito, acaba el rato, viene un señor, se mete con mi mamá en la habitación, está un rato, y cuando solo deja un dinero en un taquillón, se vuelve a marchar y nos quedamos solos. Dice, claro, hijo, ya lo entiende. No, pero acaba el rato viene otro señor distinto. Y se vuelve a meter con mi mamá en la habitación, vuelve a estar otro rato, y cuando solo deja más dinerito y se vuelve a marchar. Dice, claro, hijo, lo entiendo, pero estás confundido en el nombre de la profesión de tu mamá. Tu mamá ejerce la profesión más antigua del mundo, y no trabaja de sustituta, trabaja de prostituta. ¡No! La prostituta es mi tía, pero sale de vacaciones y mamá se ha quedado de sustituta. ¡Bum! Toma, ya, toma, ahí, vamos. La sustituta... Que al final ha pegado ahí un girote muy esperado ahí. Bueno, ese chiste me acuerdo que lo contaba yo cuando tenía seis años, porque me ayudaban a contarlo. Yo empezaba y ya mis tíos empezaban. Venga, ¿y ahora cómo sigue? No, sustituta no, prostituta, tal. Y cuando terminaban se reían ahí. ¡Ja, ja, qué gracioso el niño! Pero era una risa impostada. Hostia, tengo una anécdota ahí que no sé si la he contado, igual la conté en etapas anteriores. Yo cuando era pequeño vi una vez un chiste de estos de... así un poco picante. Y la cena de Navidad lo conté una vez. O sea, yo igual tendría cuatro o cinco años, ¿no? Y el chiste era que habían dos prostitutas en un ascensor y de repente decía una o aquí huele a lefa, decía la otra. Es que me tiró en eructo. Y yo tenía cuatro años. Y la gente, o sea, fue lo que es el vacío. Y hace poco, cada vez que nos juntamos en Navidad, dicen mi primo que lo cuente, porque es el chiste. Hundiste a tus padres en ese momento. Y yo tenía, claro, yo con cuatro o cinco años y la gente se quedó flipando en plan, claro, yo no sé qué era nada de eso. Este ahí, pues ¿sabes lo que te digo a eso? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Esta. Vale, debería haber dicho Toma Moreno. Sí, aquí hay mucha gente así. A ver, esto tiene una explicación, tiene una explicación. He puesto en YouTube Toma Moreno Rockefeller. ¿Y qué ha puesto? Y había un vídeo que ponía Rockefeller, dos puntos, Toma Moreno. Lo que he supuesto es que diría Toma Moreno. Toma Moreno. Pues no, se queda callado Rockefeller. Es un vídeo de un ventriloco en el que no habla. Que solo mueve la cabeza. Las cosas del directo y de poner YouTube sin preparártelo. Ahora no voy a encontrar uno que diga Toma Moreno. Pero bueno, mi respuesta es esa. Prestado que feliz a Macario también. Macario. Macario. Paisano. Buenas noches, paisano. Hostia, nos está pasando el tiempo volado, tío. Y tengo aquí una tira de preguntas. Vamos a... Voy a ir preguntándolas. Uno a uno, ¿vale? Y tenéis que contestar en plan rápido. ¿Vale? Para que nos dé tiempo a hacer también lo otro. ¿Es Leo Harle Melindo sucesor del humor marca España? Con su... No. No. Ya está. Ya está. Pero no porque es más mierda todavía el suyo. Porque ya no entra ni en la categoría de cuñado ni nada. Es una mierda. ¿Debería el Club de la Comedia no volver a emitirse nunca más? Celia. A mí me gusta el Club de la Comedia. Pues muy mal. Pero el Club de la Comedia... Pero porque a veces sale Dani Mateo. Pero el Club de la Comedia cuando sale José Luis... Bueno, el de la... José Luis Gil, el de la que se vecina. El de la que se vecina. Cuando sale Martina Klein. ¿Eso te gusta? No, eso no. Vale, pues a la mierda. El Club de la Comedia. El Club de la Comedia. El de la comierda. El de la comierda. Álvaro, ¿por qué Martina Klein cuenta chistes? Porque supuestamente dicen que es guapa. Pero ni guapa ni cuenta chistes ni nada. Y no tiene gracia. Ni tiene gracia, claro. Consu. ¿Cuántos años le quedan a Pablo Motos para que caiga en el olvido y se haga un Twitter que ponga a filo los consejos como el rollo este? Yo espero que pronto, tío. Odi ese hombre. Celia. ¿Cuándo va a imitar Carlos Latre a su puta madre? Joder, avisa en Española, quiera. Y Álvaro... Es que, o sea... De verdad. Me gusta mucho hacer... Carlos Latre. O sea... No sé si odio más a Carlos Latre... O al otro. A él luego Harlem ese, de verdad. Sí, sí, sí. Llego Harlem lo peor. Son lo puto peor, pero es Carlos Latre... Yo hay dos cosas que odio de Carlos Latre. Una es sus imitaciones y otra es él. O sea, es... O sea, Carlos Latre se ha quedado para hacerle gracia en las viejas. O sea, es que es vergonzoso. Yo digo, ganarte la vida así no es peor. Ser traficante o ser... No, peor, no es mejor ser traficante. No, porque imitaría otra voz. No te la liaría. Yo no... Piénsalo. Hay que decir cuarenta kilos de droga. No lo he visto, pero ahora hace un programa, ¿no? En... Que ha quitado... Ha movido de horario el informe semanal. Sí, mira, y lo vi en la presentación. ¿Pero se ha quitado el Latre? Sí. No han dado un programa nuevo ahora. Le quitaron uno y le han quitado el otro. ¿Te han quitado el informe semanal? Se llama... Le han puesto a las doce. Le han puesto a otro ahora. Se llama uno de los nuestros. Y sale... Carlos Latre... Se sabe de qué va el programa. De encontrar al mejor cantante de orquesta de España. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Y sale el gurruchaga ese que también hacía chistes. Welcome to the 90s. Nunca mejor dicho. Madre mía. Y otra es el... Y la María del Monte esa también. Hostia, madre mía. Otra. Que se parece cada día más falete. Que con nuestro dinero están pagando esa mierda. Con los impuestos españoles están pagando toda esa mierda. Sí. Al mejor cantante de orquesta de España. Pero estamos locos, ¿o qué pasa? Pero eso era Big Ball. Masterchef estaba bien, yo qué sé. Para que hagan eso, que hagan Masterchef otra vez. Igual. Que lo repitan. Otro Masterchef. Pero igual, además, lo que ya tienen grabado... Un Masterchef con cantante de orquesta de España. Lo vuelvan a poner. Bueno, y la última pregunta, no sé ya quién le tocaba. Álvaro. A ti, Álvaro. ¿Creéis que este puede ser el año de consolidación de InterEconomía como el mejor canal de humor español? ¿Cómo se llama? Ahora es InfoTV. Humor filofascista o algo así puede llamarse. Pero sacaron un programa que era como el follonero de la derecha, que luego de repente desapareció. Sí, pero duró nada. Duró un programa. De quitar las alas, no duró nada. Yo en el programa no lo vi. Vi anunciado en, no sé si... Bueno, lo leí en Twitter o en Fórmula 2. Bueno, bueno, pero es que InterEconomía tiene los clones. Los clones. Los clones. Madre mía. Muy top. Eso sí que es humor. Bueno, y tiene el gato al agua. El gato al agua. El gato al agua es... El otro día... El mejor programa de humor de toda la televisión. Tenía una persona de Ecuador, creo. Iba a decir Panchito. Iba a pasar más jugando. Y no, y le estaban diciendo que... Porque el tío se volvía a su país y le decían... Bueno, ¿qué? Ya es hora de volver, ¿no? Es que aquí ya no se puede estar. Tienes que volver a tu casa. Ya, ya... Ahora lo que hacen es a veces meter a un rojo para darle caña. Porque antes era muy exagerado. Todos se daban caña. Saber quién era más facha que el otro. A ver quién se pasaba más. Ahora está bastante bien. Si no, meten a Ramoncín a veces también. O sea, Ramoncín estaba el otro día. Sí, sí, claro. Ahí dije yo y este tío. Bueno, vamos a pasar ya a la última parte del programa que ya se nos está haciendo tarde. El test. Yo hago una pregunta. O sea, vosotros contestáis una de las opciones y tenéis que hacerlo bien y todo eso. Vamos a empezar poniendo... Bueno, sonará un... Un chiste. Una parte de un chiste de un personaje. Que la juega mucho con esta sección, ¿eh? Es el todo o la nada, ¿eh? Me está haciendo la púa. Porque esto... O sea, yo tenía apuntados los códigos de tiempo estos de mierda. Y ahora el reproductor este me lo hace al revés. Y ahora no sé... El todo o nada, ¿eh? Cuánto es. Son 48 segundos. Entonces son 4, 30... Yo creo que más o menos por aquí. Vamos a darle a ver qué se oye. Dice, me refiere a usted. Digo, ay, perdona que nunca me la han llamado esto. Digo, mira, ponme una botella de agua y dos huevos. Y de qué agua quiere. Digo, me sigo, no sé, es para beberme la... Y dice, beba usted agua del aljalón, que es buena para los pulmones y ensancha el corazón. Digo, pues traeme una botella. Y luego lo pensé, digo, si ensancha... Digo, ¿y no tenés agua de bezoya? Al momento me vino el camarín y me hizo una pregunta que me llegó al alma y dice, ¿cómo quiere el señor sus huevos? Digo, con toda mi alma. ¿A quién se le ocurre preguntarme eso? Pues oye, yo antes de continuar, como veo que hay niños, perdonadme los padres si se me escapa algún taquí con alguna palabrica fuerte. Chicos, esto como si fuera el colegio. Que os enseñan de todo un aprendiz de casi nada. Pero es bueno que los niños sepan los tacos, lo que no los tienen que decir nunca. Solo puede decir tacos vuestro padre cuando hace la declaración de Hacienda. Que te inventas hasta nuevos. Pero si yo digo tacos... O sea, estoy esperando a que llegue el momento, pero paso porque no puedo aguantar más a esta mierda. Llega un momento, Consul, me damos por ti, que dice, anda que con... Vamos a parar esto. Dice, anda que con esa bola no has hecho nada. Eso es una tía que se lo dice, anda que... No, eso. Él le dice a una muchacha que estaba con él en la bolera, le dice, anda que con esa bola no has hecho nada. Y le dice la chica, se me queda mirando y dice, A, pues tu madre es puta. B, pues tu padre con las dos tampoco se lució. C, pues tú tienes dos y las tienes tú ya parás. O D, cállate, puto enano. La de tu padre tienes dos. O no. La de tu padre tienes dos. La de tu padre, en general. La de tu padre tienes dos. Sí, correcto. ¿Sí? Es esa, es esa. No lo pondría otra vez, pero es que paso, no me apetece. Vamos con la siguiente, a ver si esta tenemos más suerte. Y ya la aquí le toca para prestar atención o no. Sí, porque... Le toca a Celia. Le va a tocar a Celia. Bueno, vamos a escucharlo. Este yo creo, a ver, lo vamos a escuchar entero, sí. Este vamos a escucharlo entero. Este está guay. No podemos, no puedes escuchar más. No, no puedo, no puedo. Hasta aquí. Y ahora vienen las respuestas. ¿Has escuchado eso? Sí. Ahora, A. Esa es la opción A. B. Le dice el abuelo al nieto. C. Le dice el chino al español. O D. Uno de los concursantes se levanta y da una hostia a Pedro Reyes. Me gustaría que fuese la última, pero creo que es la segunda. B. Le dice el abuelo al nieto, ¿no? Vamos, vamos a escucharlo. Esto es post-humor. Esto está muy bien. Vamos ahora sí con Álvaro, la última. ¿Qué prefieres? A ver, Barragán o Félix el Gato. Barragán. Barragán, Barragán. Barragán. ¿Cómo estamos? Joder, es que esto es una mierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Te voy a hacer el de Félix el Gato. El de Barragán es que no me gusta. Joder. Se ha preguntado. No le pongas la miel en los labios y luego me la quites. Te la quito total. No me gusta. Me gusta más el de Félix el Gato. Vamos a escuchar el de Félix el Gato. Un hombre que se bebía cuatro botellas de vino todos los días y después se iba al zoológico. Y dice, pero bueno, usted, ¿por qué va al zoológico? ¿Por qué va al zoológico este hombre? A, porque soy zofílico y borracho, aguanto más. B, para ver las hienas. C, para ver las zorras. D, es un chiste, gilipollas, no me jodas la narrativa. Para ver las hienas. Creo que es la D, ¿no? Creo que es la D al final. Correcto, para ver las hienas. Las botellas de vino. Lo mejor es que lo explica luego. Eso no... Lo he dicho a voleo, lo único que me acuerdo es donde se quedan las hienas. ¿Pero de hienas animales o de hienas de...? Yo me quedé, yo no pierdo. Vale, vamos a escucharlo otra vez. Vale. Un hombre que se bebía cuatro botellas de vino todos los días y después se iba al zoológico. Y dice, pero bueno, ¿usted por qué va al zoológico después de verse una botella de vino? Y dice, bueno, para ver las hienas. Es bueno, bueno. Es bastante bueno. Para ver las hienas, para ver las hienas. Bueno, ya hemos acabado, se nos ha hecho un poco tarde, nos van a matar. Voy a repartir los regalos y me voy a mi casa ya. Escucha, hablar un poco. Álvaro, ¿viste ayer lo de los hijos? No, macho, me he metido, me he enganchado a Top Chef ahora. No, 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 no. El llorón es crack, es un crack. Pero si es de aquí, está de aquí en San Vicente. A mí lo que me preocupa es que hay mucha gente de Alicante en ese programa. De mucha miel, la mejor gente de la... La mejor gente que hay. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? Voy a disparar. Ya estoy aquí, ya voy a dar los regalos. No, pero por alguna, podríamos traer a gente de... Uno de Mucha Miel, otro de Alicante, otro de San Vicente. Podríamos traer a gente de Quien Quirgarse con mi hijo aquí al programa. Sí, tío. ¿Sabes a quién podríamos traer también? A Pedrete. A Pedre. A David Pedre. Pensaba que ibas a tirar a mi puta madre o algo así. Por eso no ha dicho, no ha contestado. Tú también eres peregonero y humorista. Está bien pensado. Yo... Ahora... Bueno, ahora hablamos luego. Pero me mola, me mola tu idea. Me mola la iniciativa. Bueno, voy a... Voy a dar los regalos que solo se los voy a dar a Celia porque con su va a venir más a menudo. Claro. Y entonces te he traído para que te disfrazases de cómica. Hostia, qué bueno. Entonces, te he traído unos tirantes. Te sale un chale mal. Tirantes molan un montón, ¿eh? Sí. Te sale un hombre alemán. Pero evitará el precio. Sale un hombre un poco nazi, hay que decirlo. El precio es lo que le digo tanto. Multifixide for... Ok. Y luego le pedí al chino que me sacara una boina. Y que te saca un hombre de cowboy. Y me saca un sombrero negro que pone Benidorm. Ese es más para Álvaro. Pero que he pensado, digo, es que con esto, noche de fiesta también te dejan entrar. Con un sombrero negro que ponen en el regalo. O lo regalan ahí. 1,50 y el precio está así como roto, así a hogar. Te lo lanzo. Pues es precioso. Es una pena que sea radio y que no lo pueda ver la gente. Ahora nos hacemos una foto y sale tranquila. Bueno, y hasta aquí... Qué programa más intenso, ¿eh? Hasta aquí el programa. Ha estado bien, ¿no? Qué intensidad. Qué ansia. Llevamos una hora casi. Y no me acuerdo ya de lo que hemos dicho en todo el mundo. Tampoco. Nos podéis escuchar en iVox y en YouTube poniéndolo en los buscadores esto, que es la barra esa que sale arriba, el Club Peripatético. O también, bueno, si nos seguís en Twitter y en Facebook, pues eso, también ponemos los enlaces. Arroba José Alfarcero y arroba Álvaro... José Alfarcero, manchón. Bueno, yo leí también, dije que también se puede online. ¿El qué? ¿Online? Sí, online también. En... En el punto de... Jueven tú, es que lo borré del guión, pero tenía siempre puesto y... Que te echan. Bueno, empezamos ya a escuchar la sintonía y ya, pues si queréis ir hablando y ya os quito, ya vosotros os voy quitando. Y en mi Twitter no lo has dicho, ¿eh? Arroba Álvaro Meldón, ¿no? Eso, muy bien. Y también me tiene apuntado a arroba Jarros Serrano, pero bueno, está, pues nada. ¿Qué le ibas a decir? No está ni si le espera. Conecico. 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 Gracias por ver el video.